Ahí haremos este logaritmo, para ello primero lo vamos a igualar al x ya que no sabemos su valor. Ahora la definición dice que primero se coloca el número que está debajo elevado al que está igualado. El número que está debajo es el 9, así que 9 por acá, y elevado al que está igualado que es x. Y esto igual a todo esto, todo esto tiene que ir acá pero como no debe estar en decimal, primero lo vamos a convertir a fracción, y para ello primero acá arriba se coloca todo este número pero sin sombrero y sin punto. O sea queda 0,1, pero 0 a este lado no vale nada cuando no hay punto, así que 1 no más. Ahora debajo, después del punto vemos y cuántos números abajo del sombrero, un solo número, así que un solo 9. Si hubieran más números pondrías más 9. Y listo, de acá ya podemos resolver, la propiedad dice 1 sobre cualquier número, siempre es el número de abajo elevado a la menos 1. Aplicando acá ponemos entonces el de abajo y lo elevamos a la menos 1. Ahora como son iguales estos se van y quedan los exponentes así, x igual a menos 1. Y listo, o sea todo este logaritmo es igual a menos 1. Y listo, o sea todo este logaritmo es igual a menos 1.